Aquí va el cabildo. Aquí va el cabildo. Aquí va el cabildo. También es un honor para nosotros poder empezarlo en uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad, el barrio Lesterito, del que presumo ser habitante y ciudadano. Comentarles que tenemos extensión de playas en lo que es todo nuestro malecón, que empezaremos a accionar hacia dentro de la bahía y lo que es la playa. Para el norte podremos también iniciar trabajos de limpieza desde Conchalito, La Zamaca, Centenario, Comitán, El Mogote, hacia San Juan de la Costa, Agua de Yepis, El Sauzoso, El Cajete, hacia el lado de nuestro Coromuel, Tecolote, Pichilingue, Balandra y todo lo que se nos atraviese en cuanto a litorales se refiere. Esto es el inicio de playas limpias. Esperamos y esperemos que todos los habitantes nos convirtamos en ciudadanos y podamos accionar a no ensuciar para no tener que limpiar. Convocamos a la ciudadanía a mantener estas playas limpias. El programa que está encabezando Estela nos va a dar mucho resultado, pero si podemos nosotros contribuir a mantener nuestros mares limpios, la basura va a caber en las playas. Es de la manera que nosotros como ciudadanos debemos de contribuir. Queremos ser un destino turístico a nivel nacional e internacional para presumir estas bellezas naturales, pero hay que mantener las limpias. Necesitamos todos poner nuestro granito de arena como ciudadanos. Muy buenos días. La verdad me da mucho gusto empezar este sábado con tanta actividad como lo hemos hecho en los últimos días, los últimos meses. Agradezco mucho a los compañeros integrantes del Cabildo, al Secretario General, al Director de Desarrollo Urbano y por supuesto al Presidente ProTour que está aquí con nosotros, Agustín, y a muchos de los dirigentes de cámaras representativos que están con nosotros. Quiero felicitar aquí a Franco y al Maestro Reyes en la organización de este evento, que además quiero que les quede muy claro que no son eventos para la foto, son eventos que aspiramos a que sean permanentes. Son el arranque para formalizar el compromiso que tiene el Ayuntamiento con su comunidad y con un símbolo tan importante del cual dependen muchas cosas que puedan trascender en el crecimiento económico, social y turístico de nuestro municipio como es el Malecón. Sabemos que necesitamos tener un cuidado permanente, no solamente de su vigilancia, sino de las diversas actividades que podamos realizar, su limpieza, sus mosaicos, sus palmeras, su iluminación, todo es importantísimo que lo cuidemos y qué bueno que están aquí todos los funcionarios, la mayoría del gabinete, porque habla también del compromiso que ustedes tienen con este gran símbolo que tiene el municipio de La Paz y de cual dependen muchos, mucho del progreso que aspiramos a tener en los próximos años. Algo de lo que queremos en este ejercicio de la política diferente dejar muy en claro es que la autoridad tiene una responsabilidad, pero queremos contar con la ciudadanía. Lo dije y a algunas gentes les sonó como exagerado, pero cada vez que avanzo y que tenemos algunos encuentros como el que tuvimos recientemente en Guadalajara con inversionistas de todo el mundo, me queda muy claro que es real. Tenemos que hacer ver dónde está la paz. Tenemos que decir que es uno de los mejores puntos que genera una posibilidad de calidad de vida para propios y extraños, que es uno de los mejores lugares para vivir en nuestro planeta. Esa parte es lo que no queremos perder. Esa parte es la que yo les digo a mis compañeros, sobre todo a los funcionarios, a los regidores, al síndico, que nunca despeguemos los pies de la tierra porque es muy importante tener la sensación de todas estas situaciones para que tengamos siempre la conciencia y la sensibilidad de hacer las cosas más allá de un programa, hacer las cosas con el corazón. Hagamos todos un gran equipo para defender nuestras playas, nuestro ecosistema, pero sobre todo para darle el lugar que merece nuestra ciudad, en el mundo, pero también para que logremos mejorar las condiciones de vida de mucha gente. Así que hay varios retos que tenemos en puertas. Tenemos 20 días de haber iniciado la responsabilidad en el municipio. Tenemos muchas ganas de seguir adelante y les agradecemos a todos, a la sociedad, a nuestra gente, la posibilidad de poder contar con su apoyo. Pero la verdad es que sí, este tipo de acciones tan cercanas con nuestra naturaleza y con nuestra gente son las que más nos motivan para hacer todos los días un gran día para la paz. Muchas gracias, no se les olvide que esta es nuestra casa, la paz. Muchas gracias.